Perfectiva Bonaerense felicita salud del municipio de San Fernando por la decisión de implementar una carpa en la plaza central dedicada al flagelo de HIV con un padrino notorio cual es Maximiliano Guerra. Exámenes y consultas hablan del éxito de la idea. Vamos con el licenciado Sebastián Vázquez Montoto respondiendo sobre el tema. Además del test de HIV te cuento que esta es una propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Pública y es una carpa sanitaria municipal que vamos a tener a partir de ahora hoy se lanza y va a ser una carpa que va a itinerar y va a recorrer diferentes barrios de San Fernando. Sobre todo periferia, ¿no? ¿Cómo? Sobre todo periferia. Totalmente, vamos a ir recorriendo diferentes barrios, diferentes zonas hoy vamos a estar hoy, mañana y pasado acá en Plaza Mitre después en mayo vamos a ir a Acceso y Avellaneda a la plazoleta de excombatientes de Malvinas después vamos a ir a la plaza Dorrego después vamos a ir a la plaza del Canal vamos a ir recorriendo diferentes barrios con una propuesta de promoción de la salud y prevención para todos los vecinos para que se puedan acercar y pensar un poquito en su salud. Qué lindo enganche este de tenerlo como padrino a Maximiliano, ¿no? Bueno, es un honor para el municipio de San Fernando y para el programa de VIH municipal contar con una figura de la envergadura de Maximiliano Guerra que en forma totalmente desinteresada y solidaria presta su imagen para esta campaña que se va a lanzar el día jueves y lo va a tener presente a él acá en la Plaza Mitre que se llama San Fernando en Positivo que es la campaña de prevención de VIH 2013 que tiene que ver con esto, ¿no? con hacernos una pregunta si sabías que la mitad de las personas que viven con VIH no lo saben esto nos pregunta Maximiliano Guerra y de alguna manera le preguntamos nosotros a los vecinos e incitamos a que se acerquen a hacerse el test de VIH que es la única manera de saber si vivimos o no con VIH si vivimos con VIH podemos saber cómo instrumentar todo lo que es los tratamientos, los controles médicos y lo más importante, si no vivimos con VIH lo que vamos a poder hacer es pensar un poquito en nuestra salud sexual, en nuestros cuidados y pensar en esto como un acto solidario, ¿no? cuidarse y cuidar al otro lo poco que pierde acá de tiempo en hacérselo lo gana después en vida, ¿no? Absolutamente, porque vos sabés que está bueno decirlo que hoy una persona que vive con VIH tiene una muy buena calidad de vida vive como cualquier persona con cualquier otro tipo de infección nada más que, bueno, requiere un tratamiento que si lo sigue en tiempo y forma la calidad de vida es muy buena por eso me parece que importante es eso, ¿no? vamos por la mitad que no lo sabe en San Fernando, por eso San Fernando es positivo porque tenemos una actitud positiva frente al tema porque sabemos que nuestros vecinos se acercan a testearse, se animan, que no es algo fácil y sobre todo conocer su condición esto es cuidarse, insisto, ¿no? cuidar al otro porque la transmisión del VIH el 90% se da a través de la vía sexual es decir, de las relaciones sexuales sin protección entonces saber que uno vive con VIH hace que uno pueda protegerse y proteger quien está con uno en esta actividad sexual entonces, bueno, invitamos a todos los vecinos a que se acerquen a hacer todo este recorrido de salud también el testeo de VIH pero sobre todo que sepan en qué nivel está su peso cuál es su talla cuál es su nivel de glucemia cómo está su presión consejería sobre salud sexual nutrición me parece muy importante que puedan acercarse y saber en qué está su salud por dónde anda su salud vení, volá, vení la, 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 la